Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes yo veré? ¿Ajuntos podrán andar? ¿Tendrá semillas hasta piñas? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna. El mundo de luna. ¡Piedra dura! Por aquí abajo pasaba la antigua ruta del incienso. Es increíble saber que aquí había una ciudad. Sí, esa de ahí era una casa. ¿Había gente viviendo acá? Pero sí no hay techo. Antiguamente había. Hace mucho, mucho tiempo. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Miren esas piedras! Se pueden caer. No nos acerquemos. Pero deben tener hormigón o alguna cosa que las sostenga. ¿Dices que no hay nada entre las piedras? ¡Nada! ¡Cuidado, Claudio! ¡Se pueden caer! No se caerán. Tranquilo, Claudio. Sí, esas son muy fuertes. Esas han estado ahí por mucho tiempo. Pero si no hay nada para firmar las piedras, ¿por qué no se caen? ¿Qué estará pasando aquí? Yo quiero saber por qué el gato maúlla. Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Esta foto quedó muy bien. Quedó muy linda. Se hace tarde. Vaya, ya tengo que irme. De acuerdo, nos vemos a la hora de comer. ¡Hasta más tarde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo esos arcos de piedra se quedan ahí sin caerse? Las piedras no se movieron cuando Claudio subió ahí. Es cierto. ¿Y si construimos un arco, qué les parece? ¡Bien! Júpiter, asegura este lado. ¡Eso haré! Y tú, Claudio, asegura este lado. Ahora solo falta un bloque aquí. Muy bien. Ahora suéltenlo. Con cuidado. ¡Uy, qué mal! No importa. Voy a construir un arco para ti, Luna. ¿En serio? ¡Claro! Es fácil. ¡Tarán! Ajá. Así no cuenta. Usaste una pieza con forma de arco. Esos arcos que vimos son de varias piedras pequeñas equilibradas. Es verdad. ¿Será que esas piedras son como imanes? ¿Será? No lo sé. ¡Niños! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Imaginar! ¡Sí! Vamos a imaginar que somos constructores de arcos antiguos y descubriremos todo sobre los arcos. ¿Somos constructores? Sí, eso creo. ¿Por qué tenemos esta ropa? Así se vestían las personas antiguamente. Es muy cómodo. ¡Sí! ¿Por qué él está construyendo un arco sobre el río? Quizás están construyendo un túnel. O un palacio. Sí. Quizás la reina quiere tener vista al río. ¡Miren! ¡Vamos a hablar con él! ¡A ver quién llega primero! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Es difícil correr con zapatos! Estas sandalias no son buenas para correr. Prefiero zapatillas. ¡Ey, señor! ¡Señor! ¡Hola! Yo soy Luna, el escúpiter y el claudio. ¿Por qué está construyendo arcos aquí? ¿Eso será un túnel o será un palacio? ¡Palacio! ¡Qué chistoso! ¡Esto será un puente! ¿Un puente? ¿Les gustaría hacer un puente con arcos? ¿Podemos ayudar? ¡Claro que pueden! Estas piedras son pesadas. ¡Gracias! ¡Miren esas piedras! ¡Los lados son inclinados! ¡Ah, sí! Deben ser así para que encajen bien. Pero en nuestro experimento usamos cubos. ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede hacer un arco usando cubos! ¡Miren! ¡Esta es más grande que las otras y más bonita! ¡Claro! ¡Esa es la piedra clave! ¿Piedra clave? ¡Sí! ¡Vengan conmigo y se las mostraré! ¿Qué es una piedra clave? ¡Soy yo! ¡Desperté! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Está apretado aquí! ¡Sí! ¡Tú me estás empujando! ¡Y yo ni siquiera me puedo mover! ¡Y tú siempre nos aprietas, piedra clave! La piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, las piedras va a sostener. La piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, las piedras va a sostener. La gravedad empuja hacia abajo, distribuyendo la presión, hacia abajo empujará. Distribuyendo la presión, hacia abajo empujará. Distribuyendo la presión, hacia abajo empujará. Distribuyendo la presión. La piedra clave, 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 las piedras va a sostener. La piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, las piedras va a sostener. La piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, la piedra clave, las piedras queden firmes. Es cierto, pero... Luna, ¿por qué el puente tiene esta forma? Es para que pueda ser muy fuerte. Los puentes deben aguantar mucho peso. Oigan niños, vengan. Ustedes tienen que ver esto. ¡Es la mejor parte! ¿Qué está haciendo? No sé, pero se ve divertido. Está sacando la estructura, pero el puente se va a caer. Ah, no se caerá. Confíen en mí. ¡Es cierto! ¡No se cayó! ¡Eeeeh! ¡Esa es la mejor experiencia de todas! Entonces, la piedra clave asegura las piedras en su lugar. Y así no necesitan otra estructura. ¡Cuidado, Claudio! ¡Estoy pasando! ¡Los arcos son tan increíbles y son muy fuertes! ¡Hola, amigos! Hola, Luna. Miren, le daré esto a su mamá. ¿Ahora qué están jugando? Estamos probando nuestros arcos. ¿Arcos? ¡Sí! Hicimos un puente muy fuerte y con forma de arco. Y después vamos a hacer un show increíble para todos. ¡Señoras y señores! Acabamos de hacer un viaje hasta un lugar en el pasado para finalmente descubrir todo sobre los arcos. ¡Hicimos un puente! Y ahora estamos aquí para contarles todo. ¿Ustedes sabían que la parte más importante de un arco es la piedra clave? ¿Piedra clave? ¿Para qué sirve una piedra clave? ¿Para entrar al correo? ¡Ay, papá! ¡Tú siempre me haces reír! ¡Ahora, Claudio! La piedra clave, la piedra clave, la piedra clave. Las piedras va a sostener. La piedra clave, la piedra clave. La piedra clave, las piedras va a sostener. La piedra de empuja hacia abajo. Distribuyendo la presión para abajo empujará. Distribuyendo la presión Para abajo empujará Distribuyendo la presión Hacia abajo empujará Distribuyendo la presión La piedra clave tiene un gran papel Es el más importante en este arco gigante Justo al centro del arco Sostiene y traba las piedras Como si nada La piedra clave La piedra clave La piedra clave Las piedras va a sostener La piedra clave La piedra clave Las piedras va a sostener ¡Qué bonito! Este show me encantó ¡Me encantó la canción! Gracias ¿Quieres construir con nosotros? ¡Sí! Ponte esta ropa Un lagarto ¿Por qué los lagartos caminan así? Con las patas separadas Y hacia afuera ¿Y por qué su piel es de ese color? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas! ¡Es el mundo de Luna! ¡Luna!